La computadora va censando según lo que el cliente va necesitando. Somos de Misiones y estamos empezando a fabricar en Campo Grande. Constan con Wi-Fi, o sea, el usuario las puede comandar directamente con su celular a través de un aplicativo que nosotros le damos. También pueden funcionar a través del sonido. Se van manejando, la luminaria va detectando el sonido y ella va cambiando de color según las notas musicales. También tenemos otras luminarias que se comunican entre ellas, dialogan entre ellas las luminarias. Por ejemplo, si el usuario pone en rojo una luminaria, las otras también se ponen en rojo o en verde. Se pueden utilizar, por ejemplo, para boliches o para casas, para iluminación, para lectura. O sea, es adaptable a cualquier necesidad. La podemos hacer a una distancia entre 35, 40, 50 metros, dependiendo si hay paredes o no. O sea, el usuario puede estar llegando a su casa y puede programar toda su casa, por ejemplo, en color verde o en color rojo o que su casa lo espere tipo un boliche. ¿De costos tiene esto? Y el costo está aproximadamente entre 3.000 y 6.000 pesos por ahora, ¿no es cierto? Debido a que cada una tiene una pequeña computadora y hacen un montón de funciones. De iluminación, se pueden dimerizar, eso quiere decir que se puede incrementar o disminuir el poder lumínico. Estamos trabajando para sustituir la importación. O sea, de todos los componentes que la luminaria tiene internamente, lo vamos a fabricar acá en Argentina. Estamos incubando acá en la incubadora de posada, en el Incutemi, y estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería de Oberá. Ahí estamos desarrollando la tecnología necesaria necesaria para el funcionamiento de las luminarias. Esta tecnología vamos a evitar la importación. O sea, se va a fabricar por primera vez acá en Argentina. Están a la venta, están a la venta, y bueno, tenemos prototipos nuevos que todavía nadie vio. O sea, con nuevas funciones, ¿no?